MÚSICA MÚSICA ¿Cuándo progresa el Rojo, ah? ¡Sí, Sofi! ¿No es con Gloria? ¡No! ¿Por qué no juegaste con Gloria? ¡No te pegues! ¡Aquí es de atrás! ¡Garanja el balón, dale! ¡Garanja el balón! ¡Ahí va! ¡Fuerte! ¡Fuerte! Fue el pie lejano de la persona Fue el naranja Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale 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 Dale, dale, dale 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 ¡Gracias!